¿Qué onda familia? Yo soy Blipper y empezamos con este vídeo Chicos ya estoy aquí de vuelta, he tenido que grabar este vídeo a fuerza rápidamente de lo que salga Porque nos hemos encontrado a un hacker en la partida Sin duda que nos hemos encontrado a un hacker en la partida, así que yo dije tengo que grabar esto Tengo que grabar esto, estamos aquí en una casita Esperando de que venga el hacker porque quiero matarlo Quiero matar al hacker que está aquí en la partida de clasificatoria Y vamos a intentar a ver si podemos matarlo Pero estoy un poco nervioso pero espero que no me mate Espero que no me mate porque si me mata Sabía, sabía Sabía, sabía que lo que iba a pasar Sabía que me iba a matar obviamente el hacker Pero bueno no, hicimos lo que pudimos Pero no, yo sé que no hicimos absolutamente nada en partida Estoy un asco Simplemente reportado por tramposo este chaval Pero bueno no, como iba diciendo No quería grabar este vídeo pero he tenido que hacerlo Porque nos hemos encontrado a un hacker en la partida Sin duda que no iba a grabarlo Porque estaba jugando una partida normal Entonces yo dije, hay un hacker en la partida Tengo que grabarlo sí o sí Así que vamos directamente a hacerlo 12 kill el chaval y... Y va a ganar la partida Estoy seguro, estoy seguro que va a ganar la partida Porque cada hacker que sale en clasificatoria O en cualquier modo de juego aquí en Free Fire Sin duda que gana la partida Sí o sí, el 99% ganan la partida Estos chavales que utilizan este método Pero bueno, si tú le has ganado algún hacker O te has encontrado algún hacker Déjamelo saber abajo en los comentarios Quiero leerlo y quiero darte un corazoncito Obviamente No se puede jugar No se puede jugar Pero bueno no, Garena Espero que haga algo Al final y acabo Aquí grabando y exponiendo a este hacker Que sale en clasificatoria Me sale sin duda de la nada Pero bueno, no me duele Sí me entristece un poco Porque puedo bajar puntos Yo sé que me esfuerzo Mejorando día a día Y yo sé que también Ellos deberían hacer lo mismo De mejorar para ser buenos jugadores Pero bueno, yo sé que estos hackers No hacen eso de mejorar Sino que ellos lo único que quieren hacer Es llegar a heroico Como pueden ver a este chaval Él está en heroico Pero él es un heroico manco Sin duda porque ha utilizado Métodos de terceros Que no le benefician En ningún En ningún ¿Cómo se puede decir? No le beneficia Absolutamente para nada Porque no saben jugar ¿No? Sin usar hacks Ellos no saben jugar Los hackers no saben jugar Son unos mancos Y Y no saben hacer nada más Que hackear el juego No, dañar el juego Dañar la comunidad de Free Fire Porque yo sé que hay personas Que sí Practican día a día Para mejorar ¿No? Para ser buenos jugadores Aquí en el juego Yo también hago eso ¿No? Cuando estoy tras cámaras Cuando no estoy grabando Estoy tratando de mejorar día a día Para Para ser un buen jugador ¿No? Pero Sin duda Salen estas personitas Y da coraje Sí, da coraje Porque Hacen bajar puntos ¿No? Pero bueno He captado en cámara Para que Garena haga algo A este jugador Que se llama César Heroico Y espero que le van en la cuenta Aquí captado en cámara Para que Todo el mundo lo pueda ver ¿No? Para que todo el mundo lo pueda ver Y todo el mundo lo pueda señalar ¿No? Que deje de ser tramposo Y que deje de utilizar Estos métodos Fraudulentos Quedan dos en partida 22 kills ya lleva Y va a ganar la partida Esperemos que Garena no me baje Y ya saben chicos Que si el video te gustó Puedes dejar tu like Comentar Y suscribirte ¿No? Suscribirte al canal Si eres nuevo Y creo que aquí va la partida Le falta solo un jugador Creo que se les transporta aquí Lo habitual de los hackers Aquí está Tiene la transportación Al estilo Goku Y ganó Polla Esperemos que no nos bajen Puntitos aquí En partida de clasificatorio No, no me bajan Pero suerte ¿No? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? ¡Joder! 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 ¡Joder!